Continuamos con esta situación en Michoacán, vamos con dos hechos en Morelia, luego nos vamos a Uruapan y luego a Zamora. Primero en Morelia un hombre fue ultimado de un balazo en la cabeza dentro de una tiendita de la colonia Santa Cecilia ubicada al sur de la ciudad capital. El móvil del homicidio es desconocido, indicaron contactos allegados a las autoridades policiales, ocurrió en la calle Jesús Monje, esquina con José Alfredo Jiménez. Vecinos del lugar de inmediato alertaron al número 911, después arribaron elementos de la policía municipal y unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo que tendría 52 años. Los guardianes del orden acornaron el área para evitar la contaminación de indicios. Arribó la USPEC, dependiente de la Fiscalía del Estado, el cual se encargó de las primeras investigaciones. En una hojalatería descubrieron a un hombre en avanzado estado de descomposición, ubicado en la colonia moreliana Precursores de la Revolución, según indicaron las autoridades policiales y escrito por la voz de Michoacán. Según las fuentes, la mañana del domingo o sea de ayer unos vecinos reportaron un fetido olor que salía del mencionado domicilio localizado en la calle José Inocencio Lugo, en las inmediaciones del pabellón Don Vasco. La situación fue atendida por rescatistas locales, así como elementos de la policía Michoacán, quienes al revisar el sitio hallaron al individuo sin vida y delimitaron el perímetro para proteger posibles indicios. Trascendió que debido al estado de putrefacción no se supo determinar la edad aproximada de lo que hizo. Además, aparentemente, entre comillas, no tenía huellas de violencia y hasta el momento se desconoce tanto la identidad como la causa del deceso. Refirieron contactos allegados al tema. Pues bueno, ahí se queda en duda por la situación de violencia, pero aún así hay que tomarlo en cuenta. Nos vamos a Uruapan. Un taxista de la línea ejecutivo fue asesinado a balazos en esa ciudad sin que hasta el momento se conozca el móvil del homicidio y sigue pasando en Uruapan. De acuerdo con la información brindada por contactos policíacos al medio, la voz de Michoacán se registró el domingo ayer en las calles de la colonia Los Sauces. Al respecto, se supo que el asesinato fue en la avenida Héroes Anónimos del asentamiento en referencia. El lugar fue acornado por elementos de seguridad pública en apego a la llamada cadena de custodia. Los vecinos fueron los que, al percatarse de este evento delictivo, llamaron al 911. Los peritos y los agentes de la Fiscalía Regional de Uruapan tomaron la responsabilidad de las pesquisas y durante las mismas fue identificado como Juan. El agraviado manejaba un coche de alquiler de marca conocida Suru, con número económico 33, con placas de circulación del servicio público. Fuentes policíacas dijeron a la redacción que... No sé por qué pusieron esta foto, no tiene nada que ver. Fuentes policíacas dijeron a la redacción que el ofendido fue interceptado por unos sujetos que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido. Como siempre, la policía no tiene coordinación, no puede localizar a las personas de qué les sirven las trinches cámaras. El cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense para ser trasladado a la morgue y hacerle los estudios de riego. Fíjense nomás qué cosas en Uruapan. Y todavía nos falta Zamora. Y nos vamos otra vez. Bueno, en Zamora no se había dado hace 24 horas, pero aparece ahora en domingo. Flotando en las aguas de un canal de riego de este municipio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que, a decir de las autoridades, pues presentaba huellas de violencia. Este hallazgo fue reportado mediante una denuncia ciudadana a un costado de la calle Ferrocarril a la altura de la planta tratadora de aguas residuales, que fue resguardada por elementos de la municipal. Se ignora su identidad, así como sus mayores características, únicamente trascendió que la víctima estaba maniatada y con muchas cosas. Por lo que se presume se trata de un homicidio. En las correspondientes averiguaciones hizo cargo la fiscalía, el cual, pues, cuyos peritos acudieron al lugar para procesar la escena y posteriormente trasladar el cuerpo para los exámenes de rigor. Fíjense nomás, Zamora nuevamente, en casi 24, más de 24 horas. Compas, pues ya, la verdad, a veces es cansado de dar estas notas, pero hay que seguir rodando porque la gente de algún modo tiene que reaccionar. No lo hacemos por llamar la atención, sino porque realmente nos preocupa. Somos empáticos porque realmente son vidas humanas las que están en riesgo. No es cualquier cosa. No estamos hablando de situaciones fantasiosas. Pero esto no va a parar si la gente no sale a manifestarse. Porque si no salen, vean, ahí tienen los resultados. Los criminales saben que ustedes están, pues, a merced de ellos. Los utilizan, les lavan el cerebro. Yo no sé qué carajos está pensando la gente en Zamora, en Muruapan, en Morelia, en Tangancícuaro, en Jacona, cualquier otro lugar donde he mencionado. De verdad, compas, no se vale lo que está pasando. En serio, gente de Michoacán. No creo que tengan dinero para alargarse a los Estados Unidos y no creo que vayan a dejar fácil su estado. Entonces deben de luchar y pelear para tener una mejor vida. ¿Por qué creen que los normalistas, las feministas, las mujeres o familiares que buscan a sus hijos, hijas, a familiares que están enterrados en tierra caliente, ustedes creen que lo hacen nada más por jugar o perder el tiempo? De verdad, ustedes son los que están perdiendo el tiempo porque están permitiendo que las autoridades no hagan el trabajo y cuando lleguen las narcoelecciones van a llegar los mismos de siempre u otros que van a hacer lo mismo de siempre. Si no se ponen las pilas, pues las cosas van a seguir, como les digo, igual. Ahora, las responsabilidades de ustedes no tienen que esperar un ex autodefensa o un mequetrefe que tiene drones y ya con eso acaba con la delincuencia. Está mal. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo directamente contra los verdaderos responsables. Esa es la situación. Nosotros no podemos hacer mucho porque lo único que podemos hacer es dar información. La responsabilidad está en ustedes, en nadie más, porque son michoacanos. En Michoacán se tienen que organizar. En Guanajuato ya lo están haciendo. Por lo menos ya reaccionan a cuentagotas, pero ya hacen algo. Acá los únicos que lo hacen son normalistas, feministas, familiares de desaparecidos. O sea, y las comunidades purépechas, nada más. O sea, los demás, no sé, yo creo que están pues como en la lela, con todo respeto, pero bueno, ahí les dejo la información. Saludos.